Dime familiar de Mechero, presten atención, esta mujer está entrando, va a mirar ropa, simula ser una clienta, pero la actuación del hombre que van a ver pasar en pantalla, es terrible, si tomara actuación, si fuera un actor tendría el premio Oscar al mejor actor del año, seguro. Miren, ahí está la mujer mirando ropa, la clienta le pregunta si quiere algo, ¿ven ese hombre que está llegando? Mira interesado, mira un poco por ahí y dice, che, no puedo ver bien acá, voy a entrar para mirar. Mientras la mujer sigue mirando, la empleada le muestra un poco de ropa, en algún momento va a dejar la empleada a esta mujer, a esta potencial clienta, el hombre sigue mirando, agarra una cosa, agarra otra y ahí va la mujer a atenderlo porque le va a hacer una pregunta, ahí va a colgar la ropa y va a ir a atender a este hombre, este hombre que simula ser un cliente y es familiar de esa mujer que está ahí con la bolsa, ahí va. Ven ahí empieza a preguntarle por algunas cosas y ahí entra en acción la mujer, la mechera, miren, ahí va, cuando el hombre le pide otras cosas, la mujer se corre, saca la bolsa, abre la bolsa y ahí va. Gastón, pero merece un Oscar a toda la teatralización, la puesta en escena, es increíble. Es tremendo. Entrenan, ¿no? Para realizar este tipo de robos. Es tremendo, es tremenda la actuación de los dos, sobre todo de este hombre, creo que a fin de año se... Ahí está, el Martín Fiora, el mejor actor de... Mirá, y se pone así para, claro, taparle la visual a la vendedora, todo calculado. Todo calculado. Vos sabés que esto es en zona oeste, este de robos lo vienen haciendo en varios comercios, calculan entre, digamos, en comercios de 4 kilómetros a la redonda, no te estoy diciendo que se caminan 4 kilómetros por día, sino que van diferentes comercios, 4 kilómetros a la redonda, vos tenés comerciantes víctimas de esta familia de mecheros. Mirá como ella sigue cargando el bolso. No, pero el bolso, además, yo no sé cómo entra tanto, sigue metiendo, metiendo. Es increíble. Ahora digo, están identificados, evidentemente, porque se los ve claramente en la Cámara de Seguridad. Están identificados, por eso digo que son parejas, son familiares, digo familia pymes porque son pareja, es una familia, estas dos personas que robaron en comercios, calculan entre el kilómetro 31 y el kilómetro 35, no te digo que caminando el mismo día, pero a lo largo de los diferentes días y semanas, varios comerciantes de esos lugares fueron víctimas de estos dos mecheros, obviamente están escrachados, obviamente su cara está en todos lados, pero lamentablemente siguen acechando porque siempre vos tenés un comerciante desprevenido, que no está en las redes sociales, que no vio su foto, y que confunde a estos dos con potenciales clientes. Sobre todo cuando hay, creo que eligen eso, Maru, me parece, cuando hay una sola vendedora como acá, o un solo vendedor, entonces claro, te entran los dos, uno te confunde, evidentemente te distrae, ahora digo, ojo que este robo hormiga, que es un fenómeno que viene creciendo, está perjudicando mucho a los negocios, que son pequeños negocios. Es que acá cuántos se habrán llevado en prendas, con lo que sale cada una de las prendas. Es carísimo. Cargó como 5 fácil, contémoslo. Por lo menos, creo que se lleva un jean, una campera, no sé si una remera. Bueno, ponele, si hacemos precios módicos, un jean, 15, 20 mil pesos, módicos. Ah, me parece. No, no, 20 mil pesos, digo, mínimo. ¿Viste que hay lugares, por ejemplo, acá en Capital, que se vendan 20 mil pesos los jeans, pero para mí es más, pero ponele 20 mil. Sí, a mí me parece que es más, te estás quedando corto, hace mucho que no te compras ropa. Ahí va a cargar una campera, si no me equivoco. No, no, digo porque en estos lugares, por ahí a veces están de oferta, por eso digo, pero si querés, 30 mil pesos el jean, cálculale que acá se llevaron por lo menos 300 mil, 400 mil pesos en ropa. Fácil. Fácil, yo digo, soy más de ir para abajo, pero a la comerciante la complicás y la matás directamente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Ellos la revenden esa ropa o es para uso propio o la distribuyen? Tenés de las dos cosas, tenés para uso propio y tenés la venta en el mercado negro, de boca en boca y siempre decimos lo mismo. Es como con los estéreos, con las autopartes, digo, siempre hay clientes, siempre hay clientes, ¿no te hace ruido que un jean te lo vendan a 15 mil pesos? Muy bien. Una persona particular, bueno, lamentablemente, una vez más esta pareja de actores acechando un comercio.